¿Qué haces ahí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo me encontraste? ¿Y eso qué importa? Me perdí y tengo miedo. Está bien tener miedo. Te hace más fuerte. Nunca encontraré mi fiesta ni podré volver a mi casa. Siento que me estoy volviendo loca. ¿Cómo el sombrerero loco? ¿El sombrerero loco? Sí, sí, que en este momento debe estar tomando el té con el conejo blanco. ¿El conejo blanco? Sí, que en este momento debe estar tomando el té con el sombrerero loco. ¿Y ellos pueden ayudarme? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quieres comer algo? ¿Tienes comida normal o voy a tener que cambiar otra vez tamaño? ¡Oh, no! Aquí todo es casher. ¡Jalá! ¡Bishni! ¡Nedale! ¡Divino! ¡Niche! ¡Loreca! ¡De fin de fin! ¡Greta! ¡Bletzale! No, gracias, gracias. Solo quiero encontrar mi fiesta. ¡Oh, no, no, no! La reina se va a poner muy furiosa si se entera. No puede enterarse de que es tu fiesta. ¿La reina? ¿Qué es lo que festeja? Su no bat mitzvá. ¿Su no bat mitzvá? Claro. Todos los días hace una fiesta. Pero eso no es justo. Es mi bat mitzvá. Entonces, ¡debemos cantarte! ¡Feliz, feliz, mamitzvá! ¡A tú! ¿A mí? ¡Feliz, feliz, 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 a tú! ¡A él! Hoy es tu amnitzvá y lo tienes que celebrar. ¡Feliz, feliz, 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 mamitzvá! ¡Feliz, feliz, mamitzvá! ¡A ti! La oruga me dijo que tenía que encontrar algo para volver a mi casa. Esa oruga vieja no entiende nada. Pero es cierto, algo debes encontrar. ¿Y eso qué es? ¡Ah! ¿Quién sabe? ¡Rotación! ¡Rotación! Pero si hay alguien que sabe fiestas, es la reina. Le debes preguntar a ella. ¿Seguro? Yo no. ¿Y tú? Yo tampoco. ¿Y tú? Acá están todos locos. ¡Es tarde, es tarde! ¡Te deje irse a la reina! ¡Vete, vete! ¡Rápido, rápido! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Deseenme suerte! ¡Créeme! ¡No la necesitas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ira! ¡Pontes y contestas! ¡Le besos y le besas! ¡Gatas y los cantos! ¡Que le corten a esa linda! ¡Seguro! ¡Que pase el siguiente! Hola, querida. ¿Cómo te llamas? Natalia. ¡Habla con respeto! ¡Junta los talones! ¡Inclínate y siempre di su majestad! Sí, su majestad. ¿Qué haces aquí? Quería saber... ¿Saber? ¡Aquí nadie sabe más que yo! Ya sé, pero yo le quería preguntar... ¡Soy llena de preguntar! ¿Qué haces aquí? Estoy buscando algo, su majestad. Algo para regresar a mi país. Yo no soy de aquí. Ya veo. Hasta que no me pateces ese algo, no puedes volver a tu casa. Sí, y realmente estoy apurada. ¿No vienes a mi fiesta? En realidad no fue invitada. Estoy buscando otra fiesta. ¿Otra fiesta? Sí, mi fiesta va a ser majestad. ¡La única que hace fiesta de aquí soy yo! ¿Cómo te atreves? ¡Qué lejos de la cabeza! Creo que sé qué es lo que tenía que encontrar para volver a mi casa. Valor. Desde que llegué, todos me dicen chiquita, pequeñita, niñita, pero ahora sé que no lo soy. Soy grande. Siempre voy a tener miedos, pero me enseñaron que tener miedo está bien. Pues intentar vencerlos te hace más fuerte y te da confianza. De todas las experiencias y personas que pasan por mi vida, sé que puedo sacar algo valioso. No se tiene nada que perder y sí, mucho para ganar. No me bañé hace días y el vestido de mi fiesta tenía que ser rosado, no celeste. Estoy quien sabe dónde, pero no me importa. Porque sé que siempre llegaré a donde quiero llegar sin caminar lo suficiente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video